Vio lo de Luchito Murri Puta, es que sabés que Lo vi lo de Luchito Murri, pon weán Claro Es un histórico que quizás debería tener Su entrada vitalicia Y todo eso, ¿qué tal? Te la banco con esa Pero si no, hácelo con todos Tendrías que hacerlo con todos Es que sabés que, hoy día está hablando con mi amigo Porque mi amigo me decía No, pero es que Rivarola sale en todas Yo le decía, pero es que Rivarola trabaja en el club, pon weán No, es que trabajó en el club Y está en un medio Claro, entonces es la diferencia Pero Luchito Murri Es más bajo perfil Pero ahí se cae lo que dicen ustedes Porque de hecho, yo sigo una mina Que es influencer, que es como la Ignacia Que también es como fans de la U Y ella estaba invitada al estadio Dijo mil gracias a la Universidad de Chile por la invitación Y todo con el hermano Entonces, no es un tema que le falte en entrada Es un tema de que no lo invitan Porque no le interesa Lo que dicen que Andreva es bajo perfil Es bajo perfil En la red social alguna weá Con el conquisador y todas las cuestiones Y la van a ver cuántas personas ¿Cachai? Es de bajo perfil Entonces, la plata Ahí mueve la plata Como dice ahí Sí, pues Luchito Murray es bajo perfil Pero 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 no va tanto Yo entiendo Yo entiendo Pero habiendo tanto Tanta La U tiene toda la disposición De poder Sí o sí Cogerle algunos asientos A los ídolos O sea, no es que no haya No haya espacio Y dependiente Que quieras llevar a este influencer ¿Cachai? Ya, está bien Te la doy Porque es parte del marketing Llevan a este loquito Que hace hip hop Disculpa, no sé muy entendió El Kaiser Sí El Kaiser Volviendo a lo de Iquique Perdón Que vuelva a lo de Iquique En esa presentación De la camiseta Entrevistan a una nieta Que era de Como De los fundadores Del primer club de Iquique Una guaya así Entonces No te digo Traer a los familiares Quizás de Leonel Sánch O Carlos Campos Pero Pero Puta una vez a las mil Hacerle algo Creo yo No sé No te digo todos los días Siempre ha pasado Un partido histórico Pero siempre ha pasado Siempre No te digo Todos los partidos No veis sentado A Víctor Hugo Castañeda Cristian Castañeda No veis sentado A Mardones Que le entregaron Harto a la UMA ¿Cachai? No veis a ese tipo De jugadores sentados ahí Esta sala El sala Al sala Lo invitan Y va Va cagado la risa Más encima Que la auspicia Una casa apuesta ¿Cachai? Está No sé Rivarola Porque trabaja en un medio Está siempre ahí No, Rivarola Rivarola en su momento Traía jugadores ¿Se acuerdan que trajo A Duma en su momento? Era Fue con Sí Pero Una pregunta No A ver ¿No invitaron a Lucho Murri? Lucho Murri salió diciendo Porque no ¿Cachai? Yo mucho Salió diciendo que no Que no lo invitaron ¿Qué pasó? Estaba sentado en el living Viendo televisión Sí ¿Ya? Partió Es que la queja de él Es que no lo invitaron ¿Cachai? Como Puso Soy el que más partidos tiene Y lo estoy viendo desde el living ¿Cachai? Banco, pero ¿por qué ahora? ¿Cuántos partidos ha visto en el living? Sí ¿Por qué no lo antes? Es que también Tiene más repercusión Tal vez Levantar la obra Con el superclásico Y todo el tema Banco, pero A mí Claro A mí igual Igual tiene En cierta parte tiene razón Porque ídolo de la U Y quizá él espera un gesto ¿Cachai? De la U Un gesto de que Oye, invítenme No tengo que yo llamar Para que me inviten Y ahí yo banco Ahí yo banco Que tendrían que haberlo invitado Pero ahí al tema Si lo va a invitar a él Tienes que invitar a todo el mundo O sea, a todos los ídolos Pero lo que pasa Es que no solamente es la U Pasa a nivel de todos los clubes Nomás, ¿cachai? No es solamente la U Pasa así Pero por último Invitar a los capitanes Hace poquito No hace poco Hace unos meses Creo que Marcelo Díaz Estuvo invitado Ahora digo Una reunión de los capitanes Cuando Marcelo Díaz Se puso a llorar Y todo el tema Sí, sí Ya, entonces ¿Por qué? Ya, todo el año Todos los partidos de la U De local Invitar a todos los capitanes Sí, sí, falta eso A lo mejor por un lado Sonando fríamente Decís Yo como institución Como la U Voy a quedar bien Con los referentes Con los capitanes Desde ahí para abajo A lo mejor voy invitando Alguno más Alguno más Otro menos Pero invito a los capitanes Que son los referentes Pero no lo hacen tampoco ¿Cachai? Y hay espacio Si tenía espacio en el Nacional No lo metí ahí En Marquesina No lo metí en Andes Por último Hermano, sí Es que el chileno El chileno, weón Es así Entonces Si tú no llamás Para decir Yo Lucho Murri Digo Llamo Digo ¿Sabes qué puta? Me gustaría ir al estadio Alguna posibilidad ¿Me cachai? Ya sé que Lucho Murri Dale, weón Pero ahí donde Donde los que tienen Los que están al mando del club Deben de conocer la historia De la U Está obvio Me parece que no la conocen Eso Es el tema ¿Cachai? Pero si fuera así Vayan a tener a todos los ídolos Sentados en tribuna Y quizás Quizás para los otros partidos Ni van, weón Y les gustan estos partidos No se sabe Pero es que Tío Lalo Es que no digo Que sea todos los partidos Pero Para uno que otro partido En el año de local Hacerle un No sé Hablar en Alto parlante Para que lo aplaudan Ahí cinco minutos Y chao Pero eso Sentido de pertenencia Más con Con los nuestros Pues si suena Lucho Murri Y Lucho Murri Por eso decía yo Que esto es un tema Hasta político Porque hasta la U Le hace bien Por ejemplo Es decir ya A tal partido Voy a invitar a todos los capitanes Los voy a invitar a comer A almorzar Y de ahí me los voy a llevar Al estadio Listo Y hacer un video publicitario Donde me invitaría Asisto a ese trayecto La cena y todo La gente igual Se queda con una impresión Tal vez le empiece a tomar Un poquito más de cariño A la directiva Y no lo hace ¿Cachai? Prefiere invitar a la influencer Que está bien Que le den publicidad Pero bueno Voy a dejar de lado Hermano Y fueron El club es por ellos mismos No es por los dirigentes Y no es por nada hermano Yo sigo a varios Y bueno Demasiado influencer invitan Bueno No Terrible Demasiado Demasiado Si pasó Se pasó Pasó por la Cuando hicieron El aniversario Que invitaron A un partido De De Acaleta Influencia Por una Como se llama Por Lima Ah si a los cantantes Si Invitaron a todos Y Sabá me arraba Porque por ejemplo Hace un video Que es bien viral El Jairo Vera Que es cantante Le preguntan Oye ¿Desde cuándo Seguís del agua? El Juan siempre ha sido El colo Entonces Entonces Como que nada que ver Y el Juan como que se asusta Y dice No yo soy Mi familia es de la U Se tira eso Así como No mi familia es de la U Y el Juan siempre ha sido El colo Entonces Como que Son poco coherentes Está mal O sea Está súper mal Invitan a buenas Que nada que ver Porque venden Esa es la cuestión Y el Lucho Murray No va a vender ¿A quién la vende El Lucho Murray? ¿Cachai? Que lata por él Que lo haya estado Viendo en el living O quizás Podría haber dicho Puta ¿Por qué? Quiero ir al estadio ¿Hay alguna posibilidad De asistir? ¿Cachai? Ahora En los comentarios Le dicen Pero hay que pagar Su entrada Por ahí también No Pero es que Oye Todo lo que le diste Al club A mí me daría vergüenza ¿Por ahí que hay una De hace años Sí Del Valderrama Sí Claro Sí Que le dicen Yo jugué 20 años En la selección Colombia Voy a pagar el entrada ¿Ondra? Sí Ese buen un ídolo En Colombia A mí me gusta Esa hueá Y que no sé Que invitan a los más viejitos A la época Quizás Obviamente Ya están viejitos Los de los 80 Esa hueá Me gusta Como decía Alma Andrea Por último Dos partidos ¿Cachai? O sea el clásico Por ejemplo Con Colo Colo Con Católica Es un partido Que van a quedar ahí Podría invitarlo ahí Yo vi un clásico Tío Lalo Hace años Hace años Que invitaron A todos los jugadores Creo que No sé si era La U Colo Colo La U Católica Que jugaron Como los viejos Crack Los ídolos De cada equipo Jugó Castañeda Jugó el Matador Sala Ya Buen Fue un partidazo Que me acuerdo El Sala se mandó Tremendo gol Parece que Castañeda Se mandó un zurdazo En mitad de cancha Buen Puta Lo disfruté más que la chucha Quizás más que el clásico Después Es que eso Sería increíble Que volviera a eso Pero A ver Si juega Colo Colo La U Puta Colo Colo La U Y Católica La U Donde Lucho Munri Fue estandarte En esos partidos Invitan a esos dos partidos Que son importantes Del año No nos sorprendamos Que probablemente Lo inviten ahora Al próximo partido De la U De local Porque la red La red Llega Lo vieron Dijeron Oye Mira Lucho Munri En el estadio Y ese Típico Como el cuadro Que te dan Con la camiseta Con los partidos Cuánto Gastaron esa weá Y para que la gente Te lo aplaudan Si al final Es la historia De la U Obviamente Por eso Estuvo en la bandera También Levantando la copa En el 94 Sí Importantísimo Ídolo Ídolo total Entonces Que la da por el Lucho Munri Ojalá que lo pueden Se peguen en la cachá Y lo inviten Ni siquiera Para uno o dos partidos Que le den vitalicio O sea Lucho Munri Ven cuando quieran Aquí va a estar tu asiento Y se acabó A lo mejor A lo mejor No darle el asiento Más caro Al Nacional Pero Reservarle uno ahí Piolita Donde esté cómodo Porque Al JP Le dan asiento Asiento preferencial Pues déjate Cuidado J.P. Gómez Gato Gato Gómez Entonces También estaba ahí De preferencia Pero por eso Está de gasta A los hueones Que le dais Y dejáis a este Juegan emblemático Afuera